A ver... Bienvenidos los dos. Oye, no veas cuánto dinero mueves tú, ¿no? Para tener esta mansión. Papi, yo soy el patrón de la ciudad. Joder, ¿cómo te las gastas? Bueno... Al final uno tiene que trabajar duro. Qué papo, ¿eh? Se me pinchó la pelota el otro día. Ahí está, entren para adentro. Sean bienvenidos. Con permiso, ¿eh? Hostia, buenas fotardas, ¿eh? Lo que pasa es que faltan fotos de tía. Vente, vamos para arriba de mi habitación, señores, que es donde tengo la manteca. La manteca. La manteca, la manteca. Un poquito de armamento, que era lo que ustedes querían. Y... Vamos a sacar un par de cargadores para ustedes. No, esta no existe en España. A ver, yo como tal... A ver, déjame, ¿eh? Le voy a meter el cargador, ¿eh? Esa es la máscara de la joyería. Esta es tu habitación principal. Esta es mi habitación. Acá es donde yo guardo todo lo mío. Ya ves, tremenda gas, ¿eh? Ya ves, tremenda gas, ¿eh? Bueno, gracias a Dios, no mantenemos. A ver, ¿y qué nos tienes para ganar? Joder. ¿Habéis visto nunca esto? ¿Y qué hace con una salida ahí? ¿Hacernos un huevo frito? Ah, no, que no, que es redondo. Yo diría dos por cada uno, ¿eh? ¿Dos cada uno? ¿Dos cada uno? ¿Qué es, eh? Porque el gas pega fuerte el pecho. ¿Qué son los residentes ahí de robos? Hágame un favor, eh... Algo sé, algo sé, hermano. Hágame un favor, Yankee. Si ha quedado ahí del armario un par de máscaras en la bolsa, vamos a entregárselas a Isidoro y a nuestros compadres. Escúchame, Tete, una pregunta. Sí, dime cosas, hermano. En el caso de que caigamos uno en la joyería, ¿conoces algún médico ilegal en alguna...? Disculpe. Disculpe, hermano, ¿me puedes repetir? ¿Me escuchas ahora? Sí, hermano, discúlpeme, discúlpeme, me repita. Si conoces algún médico ilegal. Yo tengo un médico acá abajo ilegal. Ah, hostia de puta madre. Trabaja para mi 24-7, se llama Antonio. Toma la bolsa aquí y administra como tú quieras. Entonces, en caso de que salgamos... Tengo que guardar todo esto, eh, chaval. Con una bala en el pecho, viene aquí Antonio y nos la saca, ¿no? Afirmo. Antonio trabaja para mí desde hace más de 10 años. De confianza, ¿no? ¿Qué te lo has traído? ¿De Colombia? De Cuba, de Cuba. Son los mejores médicos. Tres. Vale, señores. Eso con esa máscara es con la que vamos a entrar para adentro. Bueno, se la tienen que equipar, ¿vale? Para que no les pasen allá adentro porque saldrá el gas lacrimón. Eso y hueputa. Vale. Eh, vamos a entregaros un poquito de cargadores. ¿Usted cuántas armas, cuántas balas tiene? Eh, ahora mismo voy tieso. Es una pistola vintage y de 37 balas. Vamos a darte 10 cargadores. Vamos a darte 10 cargadores. Pues para ello vamos abajo. Eh, y preparamos todo, ¿vale? De abajo tengo los cargadores. Y nos pegamos el armamento. El coche este... Que parece rollo... Adelante. ¡Calla! Adelante, hermano. ¿Y este, colega? ¡Hostia! Es uno de mis hombres, es uno de mis hombres. Tranquilo. Vamos para abajo. ¡Qué cojul! ¿Pero este qué? ¿El Chapo Guzmán, gente? Pero mira lo que tiene aquí montado. ¡Madre mía! ¿Pero qué eres? ¿El Chapo Guzmán? Pero te lo vuelvo a repetir, hermanito. Yo soy el patrón. Me cago, tío. ¿Tienes correles para huir o qué? Tengo túneles para salir de acá para que no haya problemas. ¿Me entiendes? Hostia, qué cojo. Pasa ahí, Ray. Pasa ahí. ¡Qué guapo, chavales! Bienvenido a mi sala de reuniones, amigo. ¡Hostia! Literalmente, la masonería. Literalmente, la masonería. Literalmente, la masonería, chavales. Así me imagino que se reúnen. Así se reúnen Auronplay, Ibai y Rubius. ¿Sabes? Para hacer todas las reuniones nuestras. No, no, no. Tenemos bastantes trabajando acá y, pues, la verdad es que necesita organización. Venga conmigo, vamos a armarnos. Gua, qué guapo, ¿no, chavales? Y me va muy fluido, ¿eh? 100 FPS, ¿eh? No me quita FPS. ¡Loco! ¡Qué locura! ¡Chaval! ¡Venga! ¡Baja a terren de mierda! ¡No, tío! ¡Venga, entra, 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 entra! ¿A dónde, a dónde? ¿Para dónde vas a entrar? Pues a la joyería. A ver, sal cuando tenéis el gas para ponernos la máscara. Hola, ¿qué pasa? Vale, me voy a subir justo encima de la joyería. No sé cómo subir al de enfrente. Bueno, pues tenemos dos, ¿no? ¿Sí? Adiós, me lo estoy robando. Eso sí, no tengo pistola. Por si me sube. A ver. Venga, ahí está. Tenemos dos rehenes. Tenemos dos rehenes. Tenemos dos rehenes. Un hacke que te cae. Vale, pero esto… ¿Te han secuestrado? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Te han secuestrado a ti también? La verdad es que sí, chiquillo. Acima, acima. Una pena de Dios. Vale. O tres tenemos. No sé ni qué negociar por estos tres. Vamos a negociar, yo qué sé, por los zapatos de un policía. Yo soy el que más pago, ¿eh? A ver, eh, yo bastante, la verdad. A ver, dame. ¿Quieres hackear los dos? Yo hago más que tú, tío. Eh, pero vamos a ver. ¿Qué quieres? Tú más que yo. Vamos a ver, los dos los quiero en silencio. ¿Y este qué? No puede ser. Necesitamos concentración aquí. Dígamelo. Hostia. Ahora sí, vale. Cabeza piña. Esto qué polla, ¿eh? ¿29 no 22? Ya está. Sí, Jesucristo. Vale. Los dos reines. Padrón, ven. Es mago, es mago, déjalo. ¿Lo tienes? A ver. Accediendo al sistema. Ojo, eh. Inyectando virus. Oh my god. Perfecto. ¿Y esta puerta? Ahí está. Lo tenemos. La máscara de gas, ¿no? La verdad. Están haciendo perímetro. Me suben. Reviéntalo. ¿Qué dicen? Que le revetemos a ti, ¿no? ¡Calla! Hola. Nos acercamos a la zona nosotros. Que no entren aquí, ¿eh? Uno ha batido, uno ha batido. Pero, ¿para qué abre fuego? Que no habrá fuego. Que me están subiendo. Si me sigue, me lo reviente. Vale, vale. A ver. Ay, 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 ay. He batido. Los dos que estaban subiendo por listo ha batido. Tú que es por la derecha. Es por la derecha, ¿no? Es por la derecha, ¿no? Isidoro, ¿cómo llevas eso? Esto es una locura. Se están liando aquí, ¿eh? He hecho mucha locura allí. ¿Vale? Esa batid gente, ¿no? No, negativo. Tenemos un rey, aún podemos negociar. Vale, vale, vale. Voy a intentar hablar con él. Voy a intentar hablar con el policía. Vale, van a subir con helicóptero, ¿eh? Hermano, ¿cuántas veces le tengo que hacer esto? Chuparla, hermano. ¿Dónde está la polla? Que le den por culo. Que alguien se encaje de la caja fuerte. Dale, tranquilo, hermano. No te agobies. Vamos al lío. ¡Hostia, mi máscara! Está ahí el policía. Hostia. La máscara, escúchame. Necesitamos más, creo yo, ¿eh? ¿Tú fues, hermano? La máscara se me ha ido tomando por culo. Creo que vamos a necesitar mucho más, ¿eh? ¿Tú necesitamos la máscara? ¿No tienes ayuda? No, no lo tengo. ¡Dantísimo! Es que no sé cómo funciona, chavales. No sé cómo funciona el mo... ¿Qué cojones? ¿Cuánto me has dado? ¡Eh! Lingo, no tiene horas muertes, eh. ¡No tos 20, gilipollas! ¡No tos 20, gilipollas! Qué guapo, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? Vente, yankee. ¿Qué? ¿Cómo va el día? ¿Qué? ¡Hola, picoleto! Estoy bien subiendo. Vamos a ver. Pide picoleto nada, caballero, hombre. Las instrucciones... Díganle a sus compañeros que dejen de subir. ¿Sí? Tus compañeros están subiendo para el tirador, ¿vale? Sí. Sí. Vamos a negociar esto rápido, ¿ok? Estás subiendo, la verdad. Ajá. Lo primero es que... Cristo a uno, pero está bien escondido. No quiere asomar la cabeza. Yo creo que tiene pura cara de que quiere un tiro a la cabeza. ¿Ande va? ¿Ande va? Vale, vale. Lo primero es que un rehén porque llevéis tanto como vosotros como nosotros arma corta. Ayuda, señor agente. Nadie sacará una larga. Cállate. Y lo segundo... Tirar esta puta mierda. Ey. ¿Qué haces? No se tira. Está disparando el atacador en la cara. Controlado. ¿No se tira esa mierda? Perfecto. Gran de Genemy Real. Vale, ¿os parece bien? Por el ring. Caja fuerte… Sí. Me están diciendo que por un rey quitemos las armas largas. A ver, decidme. Eh, eh. ¿Por qué habéis abatido a los dos compañeros de los tejados? ¿Para qué coño sube? Exacto. ¿Cómo que para qué coño sube? Por lo mismo que el tuyo, ¿no? A ver, está durmiendo. Y que lo detengan, ¿no? A ver, que no os preocupéis que está durmiendo, ¿vale? Tenía sueño. Ajá. Sí. Si sube, ¿qué le va a hacer mi colega? ¿Qué le hace? ¿Una paja? Es que… ¿Ustedes también? Ja, ja. Un segundo. Están hablando. Que si, ¿vosotros dos nada más? Os follo la boca. Os va a ser. Pero vamos a ver, ¿una joyería dos policías nada más? ¿Esto qué mierda es? No sé. ¿Han matado a otros dos agentes ahí arriba? Ya ves. Pues ahí hay cuatro, ¿cuánto? Cinco. Pero no tenéis más… Hostia, pero está… A ver. Sí. Somos los únicos que merecen la pena. Bueno, pero ¿qué pasa? Tú tráete a los que tengas. Tú tráetelos. Y si acabamos con su sufrimiento y ahí le metemos un tiro en la cabeza al lado uno… No sé, digo yo, ¿eh? Traigan a todos, traigan a todos. Tampoco son tantos, ¿no? Traigan a todos. Traigan a todos. Son cuatro yonisos, cabrón. ¿Diene acá o qué? A todos, a todos. Traiganme a todos. A toda la valla. Hermano, ¿cómo vais? Quiero hablar con cada uno. Espera, estamos negociando. Es joderme, no olvidéis. Dale, tranquilo, vale. Quiero hablar con cada uno de la valla. Tranquilo. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Mira. Ahora mismo sois unos mierdecillas. Os follamos la boca, lo sabéis, ¿no? Las probabilidades de perder son altas. Entonces… Por supuesto. Me vais a dar dinero por cada gente que queréis traer. Si queréis tres picoletos para intentar echarnos cojones, me pagas por cada uno de ellos. Diez mil en negro por cada cabeza. Mira, hermano, yo la película no sé la que usted tiene. Sí, cinco mil. Yo solo sé que dentro tiene un civil. Si quieres que me lo cargue, siga vacilando. Vamos a ver. Os digo una… Cinco mil, me parece bien, ¿vale? No, no. Y el comisario… Que sepáis que la dueña de la joyería estaba grande diciendo… Voy a dejar esta ciudad de mierda porque siempre me roban y salen con la suya. Y mirad… Dos polis versus cuatro y un tirador. Os follamos. Cinco mil por cada gente. Cinco mil es mejor. Correcto. Me parece bien. A huida, ¿entiendes? Es decir, vamos a batir… Ah, ¿queréis tiros? Hombre, claro. Esto va a ser a tiros. ¿Qué creíais? ¿Queréis que esto sea la…? Qué bueno. Correcto. Por eso he dicho que a pistola. Ah, pistola. Y por eso he dicho que traiga además a gente porque os follamos a vosotros. Ah, vale. Vale, vale. Por eso el tirador de arriba lo ha matado. El pobre de atrás… Hombre, pues esperemos que no lo haya matado. No va a querer salir. Tu amigo ya no tiene vida. Tirador, ¿cómo vas? Más te vale que son esos. Tranquilito, aquí. ¿Ves algo? Pues tú bien. Le eche huevo a nuestro tirador. Nuestro tirador mató a Mohamali. Perfecto. Pues no ha matado al que queda. Perfecto. Que no sobe la cabeza. El compañero de arriba, el tirador, utiliza arma corta, ¿vale? No tengo arma corta. A ver… Uff… ¿Cómo le va a dar…? Quítasela a un… A un picoleto. No puedo. No puedo. No puedo. Que sí, que sí, que sí que puedes. Seguro. Que sí, que sí. Vale. ¿Qué queréis por la que queda? A ver. La malla, ¿cuánto tiempo va a tardar? Porque hay aquí… Vale, pues se la voy a quitar que nadie se acerque de los policías, ¿eh? ¿Cómo? Déjame un segundo. Bueno. Sí, porque… Bueno. Perfecto. Se la han cargado, ¿no? A mi tirador. Con una arma larga. Vaya. Esperamos a ver, ¿eres gilipollas? ¿Hemos dicho arma corta? No, lo he dicho. Me ha escuchado usted, ¿verdad? Pero vamos a ver, dile a tu colega de arriba que es gilipollas. Se lo ha follado. Se lo ha follado. Pues mira, mi colega… Ahora mismo, a ese colega de ahí lo vais a identificar. Y lo vais a dejar abajo ahí. ¿Eso por qué? ¿Por qué? Porque cuando salgamos aquí con vida, vamos a llevárnoslo. Hemos dicho arma corta. Ah, porque a ti te apetece, ¿no? Hemos dicho arma corta. Bueno, y si tu tirador dispara con arma larga, ¿qué hace? Lo mismo que tu tirador, ¿no? Sí, pero no hemos negociado eso todavía. ¿Entiendes? No, pero tu tirador ha disparado. Que también tus compañeros han abierto fuego con arma larga. Sí, por supuesto. Con lo mismo es. Estamos en las mismas. ¿Queréis jugar guarro, no? Yo no he jugado guarro, caballero. Han empezado ustedes. Vente, compadre. Yo le pegaría un tiro a uno y al otro lo meto para adentro, hermano. Se cargaron a mi hermano. Uno de mis hermanos favoritos y uno de los mejores que yo tengo. Vamos afuera, le sacamos la pipa a estos dos higüeputas y para adentro. Susurren. Así, de una. Pero... ¿Sabes qué pasa? Que me gusta tu idea. Vamos policía, ¿eh? Pues vamos al lío. Pues vamos ya. Pero ya. Al lío. Ya están viniendo, ¿vale? Escuchadme, venga. Entra para adentro, anda. Que me habéis tocado la puta polla por lo que acabáis de hacer. Venga, 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 venga. Entra para adentro. Y vas a decir por radio lo siguiente. Nos tienen secuestrado. Venid ya. Venga. Nos tienen secuestrados. Venid ya. Nos tienen secuestrados. Venid. Y que no abran fuego. Saquen de todo. Ahora te voy a hablar yo, ¿vale? Lanza puto QRR. Como te salga de la punta de la polla. La primera y la última vez que usted falta el respeto como no lo ha faltado. ¿Entiendes? No le falta el respeto. Los dos ahí falta el respeto. A tu amigo tomando el pelo a ti. ¿Me entiende o no me entiende? Vale. Vienen más agentes, vienen más agentes. Aquí sientas como yo me siento, maricón. Aquí los que mandamos son nosotros. No ustedes. Cuidado, eh. Aquí dos. Vale, vale. Vale, vale. Eh. Eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, di por radio. Quítale la esposa y que diga por radio que no habrán fuego. Dile que están... Dile a tu puta malla de mierda que están colgados. Que tenemos tu puta vida. A ver, soy retrasados mentales. Que estamos aquí secuestrados. Los gilipollas. Jajaja. Como vuelvan a abrir fuego, me... Te mato, eh. Tengo que ir a hablar con el Antonio ese. Me han dejado, vamos. Adelante. Me han dejado mal peinado. Tengo el chaleco. Tengo el chaleco. Ya lo he dicho. Dile que se pongan enfrente de la puta puerta. Dígale que tire el arma al suelo. Asomalo, eh. Cuidado, eh. Atento. ¿Habéis traído aquí el rehen ya o no? El rehen, digo, el tirador. Estamos en ello. Quiere a los dos policías a la vista. Afirmo. Firme en Cáceres. Quiero a los dos policías a la vista. Si no, no nos cae el pibe. Ok, me vas a decir cuántos policías ahora mismo hay aquí. Perdón, repite. ¿Cuántos policías hay aquí? Gríteme, gríteme, caballero, gríteme. ¿Cuántos policías hay aquí en esta joyería? Pues... Supongo que somos nosotros dos, otros dos. Cota tiene dos también, creo. Así que seríamos seis. Y dos batidos, ocho. Vale, pues seis por cinco. Es lo que me tenéis que dar en negro. Que es lo que he dicho con su compañero. Cada policía que viniera... Era eso. Y por un rehén hablamos de armas cortas. No se olviden de eso. No se olviden de eso. Sí, venga. Ya es para afuera, amiguito. Venga. Este ha soplado nombre, ha soplado todo. Menudo mierdas. Eh, que me lo desesposen. Claro, sin problema. Enseguida, señor agente, sin problema. Sí, suéltame esta mierda, ya. ¿Tú qué? Tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo. Tengo. ¿Qué? Este es el puto sapo de la policía. Ya ha dado la vuelta. Todo aquí. ¡Chivato por dos! Malparao. ¡Chivato! Púchame, púchame. Gracias. Ahí está. Tranquilo con mi compañero, hermano. Sé toda la tardanza, eh. Venga, mi puto quince mil. Con calma, eh, señor. No, sí, calma la que hemos tenido. Perfecto. Pues nada. Tienes cuatro. Saca este. Venga, amiguito. Puedes irte para afuera. Venga. Ok. ¿Qué tal es la desesposa? La esposa, tú. La desesposa, ¿sabes? Tengo 30 mil ya, ¿no? Mira, 30k. ¿La ganaremos, chavales? Pues, hombre, este del pelo blanco, eh. Se ha comportado bien, ha seguido todo. Perfecto, panda de chupapollas. Os voy a decir qué va a suceder, ¿vale? La cuenta atrás va a empezar. Ya. Perfecto. Ahí sabe contar. Correcto. Nueve. Ocho. Cuenta atrás, cuenta atrás. Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí yo. Perfecto, hemos empezado, eh. Tengo la peor arma de todas, creo, chavales. En los otros tienen una de serie Eagle, ¿sabes? Ja, 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 ja. Le ha calentado. Le ha calentado la cara, eh. Tus hombres, ¿tus hombres no nos pueden hacer un apoyo? Sí. Voy a llamarlos. Aquí, aquí... Llamar un apoyo y salimos. Aquí para bestia, aquí para bestia. Que mira, mira cómo te he hecho. Llamar a los compañeros, a las bandas, llámalos a todos. Pero rápido, eh. Apoyo y salimos. Apoyo y salimos. Apoyo y salimos. ¿Alguna vez he visto que yo me pueda pasear así? Mira, mira cómo me paseo, mira cómo me paseo. Mira, mira, literalmente me estoy paseando por la joyería y me la pela. No, no, literal. Me puedo poner a bailar aquí si quiero. Mira. Espérate un baile. Demóñate ahí, Yulo. Demóñate. Mira, chavales. Míralo. Toma, toma. Mira, pero es que ni nadie, bro. A ver, me asomo, me asomo. No dispareis. Así me voy a dar. Un chuguito, papi. Hay un line en el coche. Ya hemos avisado. Me da miedo que me disparen. Este. Creo que ni nadie, eh. Lo siento. Tienes que ponerte en contacto con las bandas. Pero dónde está. Es que aquí tiene la de perder, ¿sabes? Este piqueo. ¿Alguno también por ese escudo? Negativo. Es que literalmente... En tres minutos tenemos gente aquí ya. Uno más. En tres minutos. Aguantar tres minutos. Venga. Es que es un piqueo muy malo. ¿Sabe ese? ¿Sabe ese? ¡Judo, Judo! Aquí, aquí. Déjame aquí. La planta esta, ¿por qué? No se ve, bro. Morir, eh. ¿Dónde polla están, hermano? Te cuida a ver si le metemos un culotazo, eh. Ya, ya, ya. Me estoy alejando, eh. Vale, hay uno en la planta afuera. En mitad de la entrada de la joyería. Viene. Viene más policía, eh. He ido. No veo a nadie más, bro. Lo veo un poco complicado, llámame loco, eh. Intentar pillar algún rehén. Intentar pillar rehénes, señores. Intentar pillar rehénes. Lo de fuera. Sí, sí. Venir aquí y a marcar dentro. Esto es la joyería, eh. Se ha tirado la puerta para adentro, tío. Hay camino. Hay camino. No, no. ¿Es un chaleco? Bro, pero ¿quién me ha dado? Que me ha quitado todo el chaleco. ¿Quién me ha dado? Si, si... No estoy entendiendo absolutamente nada. Úsalos, eh. Yo vivo a eso. Te cuido con los culatazos. Voy, voy. Te cuidado con los culatazos. Cuidad. Me voy ahí, a... Me voy a ir a tomar cócteles, chavales Y me la pela Tío, es que no entran, hermano Me voy a ir, me voy a ir, chavales A tomar cócteles me voy, gente Es que no entraban, tío En plan En el fleca ha tenido más movimiento que esto, tío Qué polla ha pasado, hermano Pues es que no ha salido para nadie, cabrón Si es que he tenido que irme a la esquina Eso qué polla, eh, tío En plan, no se amaba nadie Y me tenía que poner la puerta